A los 36 años de la democracia en Bolivia, Juan Carlos Guarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, señaló que las organizaciones sociales conmemoran esa fecha, donde enfaticó que a su juicio en la marcha pacífica participan los verdaderos defensores de la democracia y criticó los esporádicos bloqueos de pequeños grupos denominados plataformas ciudadanas. Todos los sectores afiliados y no afiliados se han concentrado a la convocatoria y creemos que para nosotros el día de hoy, más que nunca, Bolivia está viviendo plenamente con la estabilidad política, económica, social y lo más importante, estamos viviendo en plena democracia en estos 36 años. El presidente del Estado, Evo Morales, afirmó que el estar con el pueblo boliviano es lo más importante, por lo que justificó su participación en la multitudinaria marcha, convocada por las organizaciones sociales y los trabajadores para conmemorar los 36 años del Día de la Democracia en Bolivia. Los populares, ¿verdad? Y justamente esos sectores obreros, campesinos y populares son los que están acá concentrados, dispuestos a, esperando al presidente, que va a llegar en unos minutos, para bajar hacia la Plaza de San Francisco. Y estoy seguro que la concentración allá en la Plaza de San Francisco va a ser también una concentración multitudinaria. Otros sectores que quieran expresarse tienen todo el derecho de hacerlo, lo único que les pedimos es que no acudan a la violencia. Recordemos que en la gestión 2001 se declaró el 10 de octubre, Día de la Democracia Boliviana, porque en esa fecha, en 1982, Hernán Silesuazo fue posesionado como presidente constitucional de la entonces República de Bolivia, tras un largo ciclo de gobiernos militares y golpes de Estado. Ustedes saben perfectamente de no salgo, y cuando hay invitación al Centro de Bolivia, van a acompañar nuestras marchas. Somos una familia, una familia sindicalista, una familia del pueblo, que sentamos al pueblo y siempre estaremos junto al pueblo, mientras tenemos esta responsabilidad de conducir el país. Además, el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la existencia de la democracia plural, con tres tipos de democracia, directa y participativa, es decir, que es aquel tipo de democracia que realiza el mismo pueblo, sin intermediarios ni representantes. La representativa, es decir, es aquella democracia que se realiza a través de las elecciones de representantes por medio del voto. La comunitaria, el tipo de democracia que se desarrolla a través de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, conforme a sus normas y procedimientos propios.